Muchas de las preguntas que recibo a diario empiezan con la palabra cómo. Cómo no es una pregunta. O sea, no es algo de lo que nos tengamos que ocupar. Lo único que tenés que elegir qué. ¿Qué querés? ¿Qué querés realmente? El cómo no es nuestra responsabilidad, no es nuestra parte. Eso lo hace el universo de la manera que quizás vos ni te imaginás. Tus cómos van a ser dos o tres, con suerte cuatro posibilidades que se te ocurran a vos en tu cabeza. ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo cambio? No. Nunca es la pregunta de cómo. Es qué vas a elegir. Y dejas que el cómo se muestre de la forma más insólita, más aleatoria, más rara que ni te imaginás. Y seguramente va a ser la que el universo acomode mucho más acorde con lo que estás pidiendo. Entonces, esa es la parte de la magia. Nunca quieras tener el cómo de algo. Nunca quieras tener el control de algo. Solamente decir qué querés. La pregunta es qué requiero ser. ¿Qué energía? ¿Qué quiero? ¿Qué papel quiero mover? ¿Para qué? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué? Y después el cómo, déjate sorprender. Esa es la parte más hermosa de la elección. El cómo se muestra, como digo, de formas súper raras, súper mágicas y súper increíbles.